El exchange más barato, con las comisiones más bajas, con ofertas que tiene siempre, por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de Tether, para todos aquellos que quieran, tiene siempre información, propuestas, tiene todo. Fijaos, 0.1% Maker, 0.1% Taker, 0% Maker en futuros, 0.02% Taker en futuros, bonificaciones, te registras, si quieres haces el KIC, si no, no, y puedes obtener bonificaciones hasta 1.000 dólares haciendo el KIC. Tienes competiciones, tienes bonus, ¿vale? 1.000 dólares por hacer tareas, holdeando el token de la aplicación, fijaos el API, 150%, tiene un montón de cosas, aparte de que son las comisiones más bajas, ¿vale? O sea, y puedes obtener recompensas por hacer trading, que es lo que a nosotros nos interesa, el mejor, el que usamos nosotros. Y ahora, el vídeo. Bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas, herramientas para descubrir, pues, cómo encontrar aquellas criptos que pueden multiplicar por 100 o por 1.000. Evidentemente, primero tienes que tener, fíjate, 1.000 dólares en ahorros, ¿vale? Estudiar cómo han sido las anteriores subidas y tener conocimiento adecuado. Y tienes que buscar esas alternativas, que es lo interesante. Fijamos aquí la subida, comprar en los botons y vender en los tops. Bueno, es lógico. Bueno, primero, estudiar la psicología del mercado, está claro, ¿vale? Cada ciclo es esencialmente el mismo. Y no entiendo esto. Entiendo que se repiten los ciclos, eso sí. Los precios del mercado están constantemente influenciados por las emociones de los participantes en medio y la codicia. Diagrama de las doce etapas que ilustran este periodo. Disflip, discredencia, incertidumbre, optimismo, entusiasmo, euforia, sobreconfianza, ansiedad, deniego, pánico, agonía, depresión. Bueno, esto es donde hemos estado y esto es donde estamos ahora. Totalmente de acuerdo. ¿Vale? La conclusión es sencilla. Compre durante enviedo y venda durante la codicia. Totalmente. Y ahora estamos preparando el vender durante la codicia. En estos tiempos de euforia, cuando todo el mundo habla de criptomonedas, incluso toda iguala, el fin está cerca. La famosa anécdota de Rockefeller, cuando el taxista de los limpiazapatos le dio la información. ¿Vale? Cuando el miedo da la cara es un mejor momento para comprar. Pues sí. Es tirante. ¿Cómo encontrar oportunidades? Antes de que se disparen. Todo profesional comprende que los precios más bajos son el observante durante la etapa de depresión. Esta es la etapa de depresión. Esta etapa ya la hemos visto mucho tiempo. ¿Vale? Hace mucho tiempo. ¿Vale? Durante esta fase, los recién llegados y aquellos con poco conocimiento se sienten completamente desanimados con los proyectos. Es un buen momento para hacer compras. En los botos de mercado. Pero no en el botón de caída, sino en el botón donde el mercado está fluctuando en la parte baja. Que eso sí es sencillo. ¿Vale? ¿Cómo buscar? ¿Vale? Pues investigar las monedas que figuran entre las 100 y 500 principales de la capitalización del mercado. Pero que ahí no hay tanto margen. Yo me iría, sí, aparte, más abajo. Y explorar los sectores. Eso sí. ¿Vale? Usar CoinGecko, CoinMarketCap. ¿Vale? CoinGecko lo conocemos. ¿Vale? Claramente. CoinMarketCap también lo conocemos. Y Dropstab. ¿Vale? Dropstab. Acceso a analíticos de mercado. Datos. Y rastreo de portfolios. Pues aquí está Dropstabs. Te puedes registrar y tienes tu portfolio. Entonces, ya ves aquí tu portfolio y lo ves. Pues está bastante bien. Así que es bueno tener esta herramienta. Te registras y tienes tu portfolio. Las Top Bank Gainers, Investors. Qué bueno esto. ¿Vale? Qué chulo esto. Aquí está. Se supone que aquí está. Aquí tienes los portfolios de la gente. Hostia, qué bueno. El Mark Cuban. Qué bueno. Aquí tienes lo que tiene el tío. Aquí tienes lo que tiene el tío. Arbitrum. Argel. AXS. ¿Qué pasa? Pues aquí tienes esta herramienta. Está de puta madre. Jump Trading. DeFi. Blockchain Service. Blockchain Oracle. Derivados. ¿Vale? Alameda Research. Dragonfly. Y aquí tienes. Se supone que estarían las criptos. Y todo lo que está aquí. O sea, que hay que investigar. Hay que darle un trabajo espectacular. Y CryptoRank. Líder en la industria cripto y plataformas de análisis e investigación. Ventas de tokens, porfolios, etc. Aquí está. CryptoRank. Unraising. Aquí estará. Recientes inversiones en cripto y rondas de financiación. La leche. Se ve aquí. En Google este lo conocemos. TopCoin también. Metafon. Y aquí 2 millones, 5 millones. Estupendo. Joder. CriptoPortfolios de inversores. CoinVentures. Pantera Capital. Binance Lab. Circle. BlackRock. Aquí están los porfolios. Claro, imagínate que esto será de pago, si quieres tenerlo. Aquí están. Seis investment en Estados Unidos. Pues aquí tienes las inversiones. Aquí están. O sea, aquí de lo que se trata es encontrar los... Las criptos que están entre las 100 y las 500 principales, yo me acercaría más a las... Sí. Estén en estos porfolios. Muy bien. Está muy bien. No olvides analizar el equipo del proyecto, los objetivos, antes de invertir, comprender. Es importante saber o el proyecto se está desarrollando con un equipo dedicado o ha sido abandonado. Si ha sido abandonado, el proyecto bajará indefinidamente. ¿Cómo ver si el proyecto se está desarrollando? Pues que activamente busque actualizaciones en GitHub del proyecto. Aquí es a donde se puede ocultar el verdadero alfa. Es posible que haya ido a hablar de casos en los que las personas se enterraron de próximos lanzamientos simplemente viendo GitHub. ¿Qué oposición de tu agrado? Vale. ¿Cómo buscar información general del proyecto? Recopilar a través de su Twitter, eso está claro. Examinar el sitio web y la hoja de rutas, también está claro. Con solo 20 minutos le puedes determinar si un proyecto es bueno o no. Pues efectivamente. Y luego, ¿qué hace si el proyecto no figura o no echeis centralizado? Muchas de las monedas que investigamos ya están en los text, que es lo que nos interesa. Suele ser Binance, OKX y también MEXC y Bidget, efectivamente. Si no están en un CEX, están en un ISWAP, DeFi Llama, Júpiter y otros DEX. Vale, pues sí. BanqueSwap también. Pues esto está bastante interesante. Nos quedamos con CoinMarketCap y Coyeco, pero nos quedamos sobre todo con DropTap. Agregador de porfolios, que puedes investigar lo que están haciendo la gente ahora. Mira, los desbloqueos de tokens. Curioso también. Nexon Lock. Pues aquí hay unos cuantos. HyperCircle. Vale. Y CryptoRank. Pues aquí tienes el ranking de inversión. Pues esto todavía está muy chulo. Un Rising. Las lanzamientos en los CEX. Las lanzamientos de criptos. Está muy bien. Pues esto es un muy buen hilo. Nos quedamos... Nos quedamos con el ciclo, pero nos quedamos sobre todo con la parte de investigación en los momentos de pánico y agonía. O sea, en esta zona de compra. Está claro. Que ahora no estamos ahí. Ahora está subiendo. Un abrazo y hasta siempre. Si te haces miembro del canal, ¿qué beneficios tienes? Un curso gratuito. Cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos. Pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal. Además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10, por 25, por 50, por 100 y por 200. Y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30, 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras. Cursos, vídeos exclusivos. Esta es nuestra promoción para miembros del canal. Únete a este canal y disfruta de ellas.